Llegaron las últimas horas a la provincia de Mendoza, principalmente el vacunatorio central. Es una partida realmente importante de vacunas contra el COVID desde que se inició la campaña provincial el 1 de marzo pasado. Bueno, son en total entonces 96.000 e integran el embarque importado por el Ministerio de Salud de la Nación por más de 2 millones. Según datos del monitor público de vacunación, Mendoza ya cuenta con 919.202 vacunas de distintos laboratorios. Sobre ese total, 663.718 ya fueron aplicadas como primera dosis y 165.813 como segunda. Quedan por aplicar el día de hoy 89.671 unidades en Ciudad con respecto al resto de los departamentos. Y tenemos que decir que todas las miradas por supuesto están puestas en lo que va a pasar con la segunda dosis, cuándo va a llegar la segunda dosis de la vacuna para muchos mendocinos que están consultando por este tema. Y por ejemplo, en General Alvear ya están preocupados, como en distintos puntos de la provincia y el país, por esa segunda dosis para poder completar el esquema. Vamos a escuchar a Walter Marcolini, el intendente de General Alvear.